Los dos mares de la tuna Lo lograron agarrar, pero solo el mando trae Arellanos en Tijuana, esa plaza controlaba Mucha merca circulaba, cocaína y marihuana Pa' los güeros con placer todito el mes Los quinteros con los caros, una familia formaron En la perla han controlado, a Rafael lo agarraron Y ya cumplió su condena, y lo mató a Camarena Los zapatos siguen fuertes, muestran un montón de gente Sus hijos que están ausentes, Ismael sigue vigente Así ha sabido bien cuidar, para el negocio durar Y ahí va, con mucho respeto señores Soy Maru Montoya Puro cinto récord mi compañito Coronel de Censapopá, supieron hacer las cosas Hasta que a Nacho abatieron Le cayeron varias tropas Colinas de San Javier, donde la fue a perder Los beltranes hombres finos, demostrados en sus corridos El barba es el campesino, y el mucho mono se ha ido Tres eslabones al mando, cuando ahí andan sonando Los carros y sus aviones, no tienen comparaciones De Colombia exportaciones, de los clientes los mejores De Pablo Escobar, que es la verdad Ike Bears Atmos Atmos Let's Atmos Atmos ¡Gracias!